Y ahí tenemos Para bailar con su bella hija, la princesa Vamos a brindarle un fuerte aplauso Hija, hija, hija Diece años ya has cumplido Hija mía, cómo has crecido Estamos tristes, también alegres Felicidades, dice tu gente Aún recuerdo cuando naciste Y alegría con tu llegada me diste Muchas veces le cambié pañales Y llorabas porque tenías hambre Quinceañera, mi quinceañera Mi princesa, ahora eres una reina Te deseo seas feliz por siempre Y en tu vida que tengas mucha suerte Quinceañera, mi quinceañera Quinceañera